Advertencia, los videos de este canal en su mayoría son opiniones personales, no son para tomarse como verdad absoluta. Estos videos se hacen a manera de invitación para que todos opinemos. Si no te gusta lo que escuchas, puedes quitar el video en cualquier momento. Por ahí de 1996, una prima originaria de Chicago vino a estudiar su carrera a mi ciudad. Entre su colección de discos, había uno que en particular me llamaba la atención por ser un disco doble con un arte muy particular. Se lo pedí prestado y lo llevé a mi casa sin saber qué esperar. Puse el disco y para serles franco disfruté a lo mucho tres o cuatro canciones. Probablemente lo escuché unas tres veces. Se lo regresé y me olvidé de él. Semanas después, un video de MTV captó mi atención. La canción se llamaba Tonight Tonight y la banda se llamaba Smashing Pumpkins. Aun y cuando la canción era muy buena y el video definitivamente también lo era, no le di mucha importancia. Cuando empecé a tocar con bandas por ahí del 99, de repente me encontraba entre círculos de músicos que adoraban a esta banda. Nunca entendí el por qué en realidad. Pensaba que la banda era buena y que las canciones eran buenas, pero por alguna razón nunca me aganchó. Un poco antes de abrir la tienda de instrumentos, ya por el 2014, me volví a encontrar con una comunidad muy devota al sonido de Billy Corgan. Aun así, aunque me gustara el sonido, nunca me cautivó, aunque sí me parecía interesante. La semana pasada, al hacer una serie de preguntas en mi cuenta de Instagram personal, me encontré con un montón de mensajes de ustedes pidiéndome que hablara de Smashing. Así que decidí darles otra oportunidad. Prendí el estéreo, me senté en mi sillón a escuchar el disco y luego lo puse de nuevo. Y luego lo puse de nuevo. Y luego de nuevo. Y saben qué? Después de 25 años, por fin entendí la magia de Smashing Pumpkins. Y pues antes de que el mundo sea un vampiro, suscríbanse al canal y denle click a la campanita que cree en ti así como tú crees en ella que está al lado. Esto te va a avisar cada vez que subamos un video nuevo. Después de varios cambios de alineación, Darcy Retsky en el bajo, James Iha en la guitarra, Jimmy Chamberlain en la batería y Billy Corgan en voz y guitarra decidieron grabar su tercer disco, considerado por muchos como su magnum opus, Melancholy and the Infinite Sadness. Un disco de 28 tracks sumamente ambicioso que cambió la manera de trabajar de Smashing Pumpkins por primera vez. Verán, a lo que platica Corgan es que desde su primer disco, la prensa y alguna parte de su comunidad de fans consideraban a su banda como una banda del montón de la escena de grunge y definitivamente no le gustaba que fueran catalogados. Ellos insistían en que fuera de tocar rock duro podían hacer muchas más cosas. Se consideraban como una banda tan diversa que podían tocar cosas desde el estilo de Led Zeppelin hasta el estilo de los Beatles, al menos en las palabras de Corgan. La banda ya estaba escribiendo canciones mientras estaba de gira para Siamese Dream y se comenta que muchas de las canciones de Melancholy estaban escritas incluso antes de grabarse ese disco. La idea de Corgan era grabar un disco como si fuese el último. Y como les comentaba, el concepto del mismo era mostrar una faceta de la banda alejada del rock alternativo en el que la prensa los catalogaba. Según Corgan, quería grabar lo que representa The Wall, pero para la generación X. En abril de 1995, la banda dejó a su antiguo productor Butch Vigg para experimentar grabando con Flood y con Alan Mulder. Este disco se grabó en partes diferentes y estudios diferentes de Chicago. Gravity Studios, Bug Studios, que es la casa de los papás de James, Sadlands, que es la casa de Billy, y los ensayos se grabaron en Pumpkinland, también en Chicago, que era la sala de ensayo principal de la banda. CRC, o Chicago Recording Company, y The Village Recorder en Los Ángeles. A diferencia de Butch Vigg, ambos de sus nuevos productores eran ingleses. La idea de Corgan era obtener un sonido muy diferente alejándose del estilo de producciones de rock americano. A diferencia de sus discos anteriores, en esta ocasión Flood le pidió a la banda que ensayaran las canciones juntos antes de entrar a grabar. Flood sentía que el sonido en vivo de la banda nunca había sido captado en sus grabaciones anteriores, y muchos de los ensayos que se grabaron, aun y cuando la idea principal era hacer dos cosas por separado, es decir, grabar maquetas ensayando el esqueleto de las canciones y después grabar una toma final de las mismas, la producción decidió que era mucho más beneficioso grabar a la banda tocando en vivo y armar el esqueleto de las canciones sobre estas tomas. Flood comenta que esto lo obligó a grabar a la banda ensayando en ocasiones a volúmenes muy muy altos. Aunado a esto, Flood le pidió a la banda que improvisaran y que escribieran mientras ensayaban. Según Corgan, esto le dio un toque mucho más interesante al proceso, ya que ellos no estaban acostumbrados a trabajar de esta manera. En su disco anterior, una de las frustraciones de Corgan fue que según él había mucho tiempo muerto. Los miembros de la banda tenían que esperar a grabar sus partes y en ocasiones tenían que esperar a músicos que tardaban semanas en hacerlo, así que para Melancholy optaron por tener dos cuartos de grabación. Mientras una canción se grababa, se usaba el segundo cuarto para escribir arreglos y las melodías vocales de Corgan. Flood trabajaba con Corgan en un cuarto, mientras la guitarra de Iha y el bajo de Redsky se grababan en el otro, algo así como una fábrica de producción de música. Para los gear nerds, les dejo links en la descripción de todo el equipo utilizado por esta banda al grabar el disco. La verdad es que estas sesiones están muy documentadas y muy extensas y si me pongo a aventar guitarra por guitarra y amplificador por amplificador, este vídeo va a ser tedioso para los que no sean músicos. Aun y cuando Melancholy no está catalogado por la banda como un disco conceptual, Corgan comenta que el disco se basa en la condición humana del lamento mortal y que el disco está dividido en dos partes. La primera parte del disco representa la noche y la segunda el día y comenta que este disco está dirigido a personas entre 14 y 24 años, esperando sumar todas esas cosas que sintió en su juventud pero que nunca pudo plasmar adecuadamente. El 24 de octubre de 1995, Melancholy and Infinite Sadness vio la luz. Después de 5 meses de grabación, la banda salió del estudio con 57 canciones, de las cuales solamente salieron 28. Ahora, sería largo y ver canción por canción de este disco, así que vamos a hablar de las canciones que considero yo las más interesantes. Si se me pasa alguna canción que sea interesante o importante para ti, siéntate libre de dejarla en los comentarios. Melancholy abre con un track instrumental melancólico que lleva el nombre del disco, sereno y tranquilo entre arreglos sutiles de cuerdas hasta que entra mi canción favorita, Tonight Tonight. A su vez, unos arreglos de cuerdas que hacen una canción icónica. En esta canción, los arreglos de batería son una delicia, en especial en las tensiones del precoro, para que de repente se suelte totalmente en lo que yo considero como uno de los coros más grandes del disco. Según Corrigan, la canción se le escribió a él mismo y habla de cómo escapó de una infancia en la que fue abusado. La canción rinde homenaje a Cheap Trick, según nos dice Corrigan. Y si quieren ver un video sobre la manera en que está compuesta en cuanto a batería esta canción, les dejo un link en la descripción. Este video está muy muy bueno. Tonight Tonight es melancólica y nostálgica, todo lo contrario a Jelly Belly. Jelly Belly es la primera canción del disco que nos remonta un poco al Siamese Dream, un rock alternativo duro a base de riffs potente de principio a fin, al igual que Zero, que entra con un riff que ahora es un clásico y un sonido de guitarra enorme que se ha convertido en un mito entre guitarristas por años y años, con un puente sencillo y salvaje en donde la voz de Corrigan es básicamente una bola de coraje, un solo lleno de ruidos y de nuevo unas capas de guitarra inmensas. Esta canción tiene seis capas de guitarra en la grabación, así como dos guitarras acústicas de doce cuerdas. Una plasta enorme de sonido. Un riff hermoso y sencillo viene en Here Is No Why. Y cuando entra el coro, de nuevo, se viene una pared inmensa de guitarras. Aun y cuando la producción de esta canción y los arreglos no son tan elaborados como en canciones anteriores, el sonido de Here Is No Why es enorme. Bullet With Butterfly Wings al igual es otro clásico. Aun y cuando la canción es básicamente, según mi opinión, la definición de lo que conocemos como rock alternativo, con versos tranquilos y coros poderosos, la manera en que juega el bajo y la batería en los versos y las guitarras dando toquecitos pequeños por aquí y por allá, hacen que la canción se escuche un poco más compleja y más fina que tu canción de rock alternativo común. La canción es poderosa y justo cuando crees que no puede darle más energía, el grito del 2.25 seguido por el solo y ese puente siempre me pone la piel de gallina. Después de la parte tranquila, Corrigan se avienta uno de los mejores gritos en el 3.25. A Note to No One es en realidad una oda a la agresividad, con una intro violenta y salvaje que te hace recordar un poco los trabajos anteriores de Smashing. Los arreglos de batería y los riffs de Corrigan son pegajosísimos aun y cuando no es la canción más comercial del disco. Se comenta que durante la última parte de la canción, al intentar tocar el solo, tuvo que ponerse unos audífonos, subirle el amplificador y tratar de tocar más fuerte para que el solo no se perdiera en el feedback de la guitarra. Durante la última parte del solo, podemos escuchar cómo se quiebre el sonido de la guitarra y se satura la grabación. Esta canción es energía pura. Love tiene una grabación algo extraña en la que una especie de distorsión cubre las partes de guitarra, como si hubiera estado grabado directamente a la consola. Entre sampleos y suciedad, la canción más tranquila y más caótica a la vez. Cupid the Lock también tiene, al igual que Tonight Tonight, unos arreglos de cuerda hermosos. Algunas partes de esta canción fueron grabados usando saleros y tijeras a manera de percusiones. Galápagos o Galápagos siento que es una de las más tranquilas del disco, con una sección de cuerdas al igual hermosa y suena como una canción de amor. En la parte instrumental del minuto 3, podemos escuchar un riff muy melancólico de James, para que luego la canción explote en un crescendo. Musso nos trae de vuelta al viejo sonido de Smashing Pumpkins, con guitarras melódicas y Corgan llevando una melodía que no es de las más pegajosas, pero muy a su sello. Los arreglos de Chamberlain, al igual que en Tonight Tonight, son una de las más disfrutables del disco. En Take Me Down, podemos escuchar a hija como vocalista en una balada tranquila, a su vez con una muy bella sección de cuerdas. Una canción muy bitlesca a mi gusto, y a pesar de ser sencilla y algo juvenil, con esta canción James nos demuestra que es un excelente letrista. Aun y cuando la canción no tiene una estructura convencional, la parte en donde se canta When you sleep, when you dream, I'll be there if you need me, whenever I hear you sing, es una de las partes más bonitas del disco. Me pone siempre la piel de gallina. Esta es una canción bellísima. El segundo disco arranca con Where the Boys Fear to Tread, una canción que mantiene su base en dos riffs duros, para después entrar con una de las mejores del disco, Bodies. Un riff seguido de una guitarra octavada, y cuando entra Corgan con esa línea melódica en medio del caos, ni siquiera es necesario saber de lo que se trata la letra. Esta canción mantiene un flujo tan bonito, porque a pesar de ser tan ruidosa todo el rato, el precoro te mantiene atento para un coro monstruoso. Los gritos en No Bodies Felt Like You es agresiva y es emocional. Los arreglos de Chamberlain en esta canción son súper deliciosos. Uno de los coros más sencillos de Smashing, pero uno de los más desgarradores. Esta es otra canción simplemente monumental. Otra de las canciones que en cuanto a letras son brutales definitivamente es 33. De acuerdo a Corgan, en esta canción se habla de la manera de ver la felicidad, en donde a pesar de tener todo lo que una persona quisiera tener en esta vida, lo único que se buscaba en realidad era un hogar feliz. El nombre de la canción viene de, según cuenta Corgan, alguna vez que le leyeron el tarot cuando tenía 27 años. La persona que se le leyó le dijo que su vida cambiaría drásticamente a los 33. Así que Corgan pensó que sería una buena idea hacer tres canciones, una titulada 33, una 66 y una 99. Estas últimas dos nunca se escribieron. 1979 o 1979 es otro clásico, tanto como la canción como su video. Un sampleo de batería con un riff que ya es todo un clásico, una línea melódica hermosa para que a partir de la segunda estrofa se una Chamberlain al sampleo de batería y la sección de cuerdas. Una letra que a mi gusto sugiere que está narrada por un adulto teniendo nostalgia por su adolescencia, más o menos como lo platica el video. Una canción que tiene ganchos por todas partes. Por el lado contrario, Tales of a Scorched Earth se pone violenta, con un solo en el 1.22 lleno de caos con Corgan y Chamberlain tocando con rabia y aún más caótico en el solo del 2.30. Y es bien bonito imaginarse las sesiones de grabación de esta canción porque a mi gusto tiene la energía que solo se puede dar con músicos tocando en vivo. XYU o XYU es otra de mis favoritas. La rabia de los gritos de Corgan, la sección rítmica, los ruidos de guitarra y es que es increíble todas las diferentes líneas vocales que puede meter Corgan en una sola canción que por cierto si no estuviera llena de dinámicas fuera una canción totalmente monótona. A partir del 2.59 la canción se tumba totalmente en sonidos atmosféricos que crecen con la voz de Corgan para que en el 4.16 explote de nuevo en ira y en el 4.55 el grito monstruoso de Corgan la tumbe de nuevo con más poder. Un solo tan incoherente como poderoso de Ian y luego el segundo de Corgan. Esta canción es energía viva, pura y primitiva. Darcy entra en el bajo y en segundas voces con una de las canciones más fuera de lugar según yo en Beautiful. Una canción que suena totalmente diferente al resto del disco con una letra que al parecer trata de sentirse unido a una persona que sabes que no concuerda contigo. Si este disco se ve como un disco conceptual en donde empieza con la noche y termina por el día, Farewell and Goodbye cierra el disco con la misma base de piano con la que empieza. Esta canción es cantada por los cuatro miembros de la banda, un solo de piano hermoso en medio y las voces de Darcy e Ian le dan un muy buen final al disco. La canción es al parecer un despido de la vida. A mis ojos habla de la muerte. Es muy raro que un álbum doble llegue a tener ventas extraordinarias. Melancholy and the Infinite Suns vendió más de 50.000 copias de un álbum doble. Este disco marcó un cambio de dirección y de ambiciones para la banda en donde un cambio de sonido con un cambio de productor, una manera diferente de componer en una época creativamente muy aprovechable, hizo que una banda creara uno de los discos icónicos con los cuales tanta gente se relaciona. Aún y cuando antes de este vídeo no era muy fan de la banda, este disco te pone en un lugar en el tiempo. Los Smashing Pumpkins quisieron comerse al mundo haciendo todo lo que creyeron posible y lo lograron para un montón de gente, haciendo algo tan visceral, tan emotivo y tan nostálgico. Todo en 28 canciones. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu canción favorita del disco? ¿Hay partes que no disfrutes? ¿Cuál fue tu reacción la primera vez que lo escuchaste? Deja tu comentario. Me encantaría saber lo que tienes que decir. Sígueme en Instagram y si tienes una banda, mándamela a mi Instagram personal con el link de tu banda. Tenemos un playlist de música de suscriptores que crece día con día. De repente te puedes encontrar a bandas muy buenas. Suscríbete al canal y deja tu like si te gustó el vídeo. Una disculpa por no subir este tipo de vídeos tan frecuentemente, ya estoy actualizándome. De hecho, este es el tipo de vídeos que más me gusta hacer pero que requieren de más tiempo. No se preocupen, ya me lo estoy dando. En fin, gracias a todos. Ojalá lo hayan disfrutado. Soy Pepis y bye. ¡Gracias!